Yo en la posada Cuando el intercambio sale mal Tu compa el cantante Cuando te emocionas pidiendo posada Dejeme dormir Pues que ya les digo Que no hemos de abrir Cuando te emocionas por la navidad Cuando usas mucho tiktok Cuando traes actitud Cuando te toca detener la piñata Tus tías en la playa Cuando ves a la que te gusta Me gusta lo nuestro Parece imposible Y no, no, no Comemos callados Cuando no quieres vender ¿Bien fríos o qué? Pues la neta sí ¿Por qué decimos que bien calientitos? Pues sí, ¿para qué le voy a decir que bien calientes? Cuando no te saben tomar fotos Cuando estás dolida Regalos chingones Cuando te toca cantar en la posada En el nombre del cielo Os pido Ay, a la chingada Entre santos peregrinos Quítate, quítate Voy por poncha En el nombre del cielo Os... Ah, no, a la chingada Ya en tres santos peregrinos Quítate, voy por poncha Quítate Cuando vas a un todo incluido Oye amor, no mames Estás en un todo incluido Cómete un salmón Algo O sea, no un pinche cereal Qué pedo, gorda Cuando tu hermano Empieza a hablar dormido Oye, este ¿Hasta cuándo mucho? Este ¿Hasta cuándo mucho? Este ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo mucho? Me das chance Para juntarlo Y me lo tra... Cuando vas a casa De tu abuelita Abuela Le sigue dando azúcar a mi hija ¿Qué? Le sigue dando azúcar a mi hija Le está dando pastel y coca A mí me dijo que... La coca ya no le diera Que tenía ¿Qué? Y que me vale madre ¿Eh? Y mientras venga a mi casa Va a comer lo que yo le dé Ah, ¿me está cantando un tiro o qué? Me lo conociera ¿Eh? A la hora que hiciera ¿Cómo anda? Cuando la aplicas Disculpe, no puede tocarlos ahorita Sí, por la pandemia No, no es cierto Cuando no te han invitado a la posada Ando investigando, plebada Una posada por ahí Espero que tengan música en vivo No se pasen Que tengan bandita Un grupito norteño Una posadita Que tengan Que que haya Tequilita Acá de De Julio 70 De Blue Label Whisquito Algo así Ando buscando Más o menos Cuando te enojas Con el del Oxxo Cuando sí llegan Las morras chidas ¿Estás listo? Ella es Anita María Muñoz Tiene 25 años De la gran comuna de Maripú Sus medidas son 200 150 Y 200 Lo que más le gusta en la vida Es bailar Las posadas en mi país Que chille Que chille Cuando pones a cantar A tu compa el gringo Yo tengo una canción Pins y cueros De Yaldo Disasterar Por testar Andres A ver Cuando te ofrecen tamales Hombres en la peda Ese vato se mira guapo Pero porque será tan serio Estará triste Eh wey, aquella morra se me queda mirando un vergo Que verá que me la cojo Cuando no te sabes la letra Cuando empieza a ser frío Hola vecinos, buenas noches Nada más para comentarles que estamos organizando una posada Esto no es borrachera Ahorita en unos momentos más nos retiramos No nos echen la policía por favor Ahorita cuando menos tarde ya no van a haber ruido Buenas noches, yo sé que madruga Yo también Borracha, borracha, pero buena muchacha Ahí estamos en contacto Y échale mi chino Eh racita, esperemos les haya gustado mucho este video Recuerden que este 23 de diciembre Vamos a regalar un Xbox Razona Lo único que tienen que hacer para participar Es seguirnos en nuestras cuentas Que están apareciendo aquí abajito En todas estas razas Y darle like a la última foto No olviden suscribirse al canal Razona Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN Los ADN Los ADN Los ADN